momento a la posibilidad de volver a cancelar las procesiones debido a la pandemia. Mariana Martínez tiene los detalles. En efecto, compañeros, por tercer año consecutivo se prevé que se suspendan los cortejos procesionales, esto debido al aumento de casos de COVID-19. Es por ello que me encuentro con la licenciada Virginia Geysen, quien es coordinadora de gestión de riesgos del área del Ministerio de Salud, para que nos comente al respecto. Buen día. Como Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hemos estado analizando el retorno seguro a todas las actividades a las cuales la sociedad guatemalteca estaba acostumbrada, y esto incluye los cortejos procesionales. Efectivamente, por tercer año se está analizando la posibilidad de permitir o no el que se celebren estas actividades religiosas en función de que un cortejo procesional no solamente conlleva las medidas de bioseguridad para los devotos cargadores, sino también para todas las personas que asisten a estas actividades, a los cortejos procesionales, y que por ende se debe de cuidar y de vigilar que cumplan con estas medidas de bioseguridad, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, y el lavado constante de manos. Sin embargo, nos encontramos con el detalle de que, recuerden que existe el acuerdo ministerial 261-2020 que establece esas medidas de bioseguridad para actividades masivas, en donde muy claramente se define que los organizadores, las personas que organizan esas actividades, son los responsables de que todas las personas que asistan a los eventos, cumplan con esas medidas de bioseguridad. Sin embargo, sabemos que el control de masas es sumamente difícil, y muchas veces los organizadores no tienen esa capacidad, y es cuando tenemos descontroles como los que hemos visto últimamente en actividades inclusive deportivas, donde el control de masas ha sido imposible. Entonces, estamos analizando si esto va a ser factible, considerando lo que usted mencionaba, que hemos estado evidenciando y hemos estado monitoreando un aumento significativo en el número de casos, y también un aumento en el porcentaje de positividad de todas las pruebas que se toman a diario, a nivel del ministerio, y de los hospitales privados, ICSI Sanidad Militar. Por lo tanto, es ese análisis que estamos haciendo, además, de acuerdo a evidencia científica, se conoce que aún estando al aire libre.